Estudio digital también permite corregir alguna información que el arrendatario en su momento diligenció. ¿Cómo lo puede hacer? Luego de haber relacionado toda la información del formulario y las preguntas que hace el aplicativo, va a aparecer un resumen, el cual tiene un botón en la parte superior derecha donde dice editar. Ahí tú puedes dar clic y ubicarte en el campo donde tú deseas hacer la corrección.